En un departamento acá en San Fernando, se encontraron muertos. Ellos aparentemente habían sido invitados a cenar a la casa de quienes se sospecha son los asesinos. No sé si a cenar, pero sí había una relación entre el mago y estas personas, las cuales fueron invitadas y mi hijo de la compañía. ¿Sabe qué tipo de relación tenían con ellos? No, no lo sé. No sé exactamente. Jessica, ¿hacía tiempo vivía con Fernández? Sí, hacía tres años. ¿Y ella no le contó de qué tipo de actividad tenía con esta gente? ¿De qué manera se conocían? No, con esta gente en particular no. Y bueno, hablaba con mi hija de forma general. Sé que el mago tenía muchas amistades. Mariela, trascendió que uno de los móviles del doble asesinato sería que la pareja había vendido hace poco una propiedad y que esta gente buscaba en la casa de ellos un dinero. Sí, sí, seguramente. ¿Usted sabe si habían vendido una propiedad hace poco? Sí, mi hija me había comentado que habían vendido un departamento. Se habla de unos 150 mil dólares. Sí, es posible, sí.